Yo me voy con él, me voy con Lionel El hombre que esta vaina la puede resolver Yo me voy con él, me voy con Lionel El hombre que esta vaina la puede resolver Yo me voy con él, me voy con Lionel El hombre que esta vaina la puede resolver Que vuelve el león, que vuelve el león Pa' ver si se arregla esta situación Que vuelve el león, que vuelve el león Pa' ver si se arregla esta situación No saben gobernar y esa es la razón Subí en el arroz, subí en el jamón Ya no pago el luz, ahora pago el pacón Y la delincuencia acabando un montón Pasan cuatro años cogiendo apretados Y ni un callejón han inaugurado La casa del terror, eso no es supermercado Prometí en un cambio y solo no engañaron Es pa' afuera que van, es pa' afuera que van Prometí en un cambio y solo no engañaron Es pa' afuera que van, es pa' afuera que van Prometí en un cambio y solo no engañaron Yo me voy con él, me voy con Leonel El hombre que esta vaina la puede resolver Yo me voy con él, me voy con Leonel El hombre que esta vaina la puede resolver Que vuelve el león, que vuelve el león Pa' ver si se arregla esta situación Que vuelve el león, que vuelve el león Pa' ver si se arregla esta situación